Música Apreciadas familias, muy buenos días. Hoy quiero contarles que durante este segundo periodo ha sido posible fortalecer con nuestros estudiantes el desarrollo de diferentes habilidades prosociales, todas ellas pendientes a mejorar la convivencia y el respeto en la institución. Se continúa en el abordaje del reconocimiento, nombramiento y gestión emocional y se avanza en el reconocimiento del otro como merecedor de todo mi respeto, consideración y solidaridad, abordando temas como la empatía, el consuelo, el perdón, la verdad, el buen trato y el respeto por la norma. De la misma forma se trabaja en la construcción de estrategias tendientes a lograr una resolución de conflictos asertivos, promoviendo en los niños y niñas su habilidad de diálogo, cooperación y análisis. La familia juega un papel muy importante en este proceso, ya que todo lo trabajado en la institución es potenciado en casa, en las dinámicas familiares. Es allí en donde se hace evidente la importancia de una sana convivencia, en ese primer núcleo social y el más importante, la familia. Gracias. 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 Gracias.